Hola, a partir de hoy incluiremos en nuestra rutina diaria la información referencial de las figuras de shapes. Los elementos básicos que trabajaremos en estos días serán el cuadrado el triángulo , el círculo , rectángulo , estrella y el óvalo . Para arrancar esta jornada les invito a mirar el video referencial. Rectángulo y trapezoide. Bienvenidos aquí están ya. Son las figuras, figuras, tus amigas. Las figuras, figuras, aprendamos. Las figuras, figuras, te van a hacer feliz. Somos figuras, figuras, en nuestra escuela de figuras tenemos un lugar para ti. Te vas a divertir. Escuela de Figuras ¿Quiere jugar hoy? ¡Triángulo! ¡Óvalo! ¡Estrella! ¡Cuadrado! ¡ Ten, mamá! ¡Entre las tierras y maras! ¡Ale, mamá! ¡Ne, mamá! ¡La, mamá! ¡Esto! ¡Esto, claro! Todas las generaciones, picturedén curaciones vez en estos díasノes por caughtgembre. ¡Gracias! Estrella, estrella. Estrella, estrella. Estrella, estrella. Estrella, estrella. Estrella, estrella. ¡Flor! ¡Flor! ¡Fuera de figuras! ¿Quién quiere jugar hoy? ¡Cuadrado! ¡Triángulo! ¡Círculo! ¡Rectángulo! ¡Flor! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Spoila de figuras! ¿Quién quiere jugar hoy? ¡Triángulo! ¡Óvalo! ¡Cuadrado! ¡Hexágono! ¡Supir! ¡Guide! ¡Guide! ¡No! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Quadrado! ¡Quadrado! ¡Cuadrado! ¡Quadrado! 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 ¡Cuadrado! 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 ¡Trapezoide! ¡Criángulo! ¡Óvalo! ¡Cuadrado! 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 ¡Triángulo! ¡Bote! ¡Bote! Gracias por seguir las indicaciones. Estoy seguro de realizar un gran trabajo. ¡Hasta pronto! ¡Buen trabajo, amiguitos de Piccolo! ¡Ya terminamos la rutina de hoy! ¡Nos vemos prontito! ¡Suscríbete al canal!